Una persona resultó herida en un incendio que envolvió a la iglesia católica, Queen of the Holy Rosary, en Hastin, Texas, el jueves por la mañana, y que según el departamento del Alguacil del condado local, parece haber sido causado por una fuga de gas. Según un comunicado de prensa de la oficina del Alguacil del condado de Fayette, los despachadores recibieron llamadas de una explosión en la iglesia poco antes de las 6 y media AM. Por lo general, la iglesia tiene misa a las 7 de la mañana, los jueves. Según las autoridades, una mujer estaba en la iglesia encendiendo una vela cuando ocurrió la explosión. Después de acudir al lugar del incendio, descubrieron a una anciana con quemaduras que fue trasladada de inmediato al hospital Del Seton en Austin. Asimismo, el comunicado de prensa dice que los primeros en responder recopilaron información que indica que el incendio pudo haber sido causado por una fuga de gas y ya se encuentran realizando la investigación respectiva. Gracias. Gracias. Gracias.